TAULA 03 Hoy, con Tony Potts, igual Modera, Xavi De Luca Y en el micro, Violeta Ospina Y en el micro, Violeta Ospina Y en el micro, Violeta Ospina Tabla es un falso directo, nos permite entrar en un simulacro del presente Escuchados por otros que nos vemos, que están aquí Esto es como una alfombra que nos hace viajar a otros lugares, pero estamos en la cooperativa de Habitachas de Bagdad Roda, en Barcelona Pero podemos viajar a otros lugares también, en un sendero muy extraño que nos lleva a un territorio que se llama el Mediterráneo Que podemos llamar como Mediterráneo Y que con sus formas, sus prácticas y sus maneras de hacer Nos acerca hoy a un lugar impreciso también, un lugar impreciso, pero con invitados muy concretos Nada, qué bonito es TAULA, ¿cierto, Xavi? Pues sí, vamos aprendiendo poquito a poco sobre la marcha Esta es la tercera TAULA, de las muchas que nos gustaría poder hacer Y es un lujo para nosotros recibir aquí con nosotros, no solo al público Público numeroso No caben en la mesa Y con muchas ganas de participar, ya me lo estaban diciendo antes Con muchas ganas de participar Sí, bueno, ese lujo, además de recibir a este público Es la posibilidad de tener juntos alrededor de una mesa A dos amigos, a dos personas muy importantes para mí Y creo que tienen mucho que compartir Como son Abu Ali y Toni Kotz Buenas tardes, bienvenidos Bueno, yo quería simplemente situar el marco de esta TAULA Que para GISER es un lugar abierto Como lo es una TAULA que se puede utilizar de muchas maneras y para muchas cosas Y que para nosotros es una metáfora de un espacio de encuentro Un espacio de encuentro que nos permite recibir, invitar Poner todo lo que nos gustaría, reflexiones y otras cosas Abiertas a todo aquel que se quiera acercar No sé, yo quizá me gustaría que se presentaran los invitados Y paso la palabra a Toni, Toni Kotz, en primer lugar Bueno, soy Toni Kotz Soy de aquí, Barcelona Y... Como diría Desde hace mucho Me relaciono con la cultura En un sentido amplio Y en un sentido más Como enfocado Pues sí, mi vida ha pasado mucho por las artes escénicas En todos los sentidos Como actor, escritor, dramaturgo Ahora dirigiendo Pero no me gusta la palabra dirigir Sino más bien relacionarme con materiales que se van proponiendo Y bueno, mi periplo me ha llevado a bastantes países Y por circunstancias muchas veces Quizá no tanto porque yo quisiera Sino porque la vida te conduce Y ahí vas como abriendo posibilidades y puertas Pues sí, casi 22 años fuera de este país Y bueno, adoptándome y adaptándome Y siendo adoptado también, la verdad En muchos lugares Entonces, últimamente Pues no sé Hay algo que ha ido pasando A partir de hace ya unos años Con el Mediterráneo Y me he ido sumergiendo allí Y ya está Ahora lo veremos con más detalle Gracias Hola Bueno, soy Toni Serra Abualí Bueno, los nombres siempre te los dan los otros Quiero decir que Tampoco tiene mucha Abualí es por mi hijo Ali Y Toni Bueno, son mis padres, ¿no? Y hay algún otro más Pero bueno Entonces, bueno Lo primero Daros las gracias por estar aquí Y ha sido muy bonita la presentación Tanto la música como Presentación violeta, ¿no? Me ha encantado Muy bonita Pero es los materiales que vosotros trajisteis ¿Os recordáis? Pero la mezcla es tuya La mezcla es tuya Está muy bien Está muy bien, la verdad La música es de... Le voy a decir a... A Toni Kotz Que me diga que... ¿Cómo se llama el grupo? ¿Te acuerdas? Anuar Braham Anuar Braham Tunesina Vale Qué bien Y... Y... Bueno, pues esto... Yo normalmente hago vídeos Digamos, es como mi base De así, de moverme ¿No? Que entiendo Como más... Me he relacionado con el mundo de las visiones Y de los sueños ¿No? Más que no como un género artístico Sino como una forma de... De guiarme ¿No? En un mundo que ya sabéis Que a veces es como un poco tumultuoso Y difícil, ¿no? Lleno de nieblas Entonces estas visiones En forma de vídeos Me ayudan ¿No? Y... Y claro De visión en visión Pues entonces también nace Hace ya 25 años Un proyecto que es OVNI Que es el Observatorio de Vídeo No Identificado Que lleva ya pues estos 25 años Y... Y ahora justo hemos hecho uno Que se llama El Camino de Retorno Sobre el mundo intermedio La muerte física Las muertes del Evo También escribo algunas cositas Y... Y bueno Y vivo entre... Tengo un tiempo fuera de España Cuando tenía Hace 20 años Y ahora Desde hace también No Más de 20 años Viví dos años fuera Y ahora Desde hace unos 20 años Vivo Más en Marrocos que aquí Digamos Pero Voy visitando También claro El pasaporte español Pues bienvenidos Gracias por la presentación Y bueno Yo creo que sería interesante Pues lanzar Una primera reflexión O una cuestión Que nos pueda Dar pistas O situar Y... Conociéndoos Desde hace más o menos tiempo En el tiempo A los dos Como yo os conozco Quería plantearos Una de las cuestiones Que es Ya que estáis trabajando De alguna manera o de otra En la región Y sobre la región Desde diferentes niveles Ya sea a través de la creación O a través de la gestión También De iniciativas Vinculadas al arte A la cultura ¿Qué papel creéis vosotros Que juega Esta parte Creativa Artística Y cultural Para transformar De forma local Las realidades sociales ¿No? Creéis que Desde vuestras perspectivas ¿No? De experiencia De trayectoria Veis que es un factor Realmente Que puede cambiar Los contextos Así pensándolo En un ejemplo Más claro Pues no sé Tony Kotz Que has estado gestionando Durante tres años El Southmed Si vi ¿No? Y filtrando proyectos E iniciativas ¿Cómo evaluarías Ahora que estáis a punto De cerrar Vuestra edición? Bueno Yo me gustaría irme Para otro lado Porque el Southmed Es público Y se puede ver En varios lugares Pero Si todo empieza Porque en algún momento Me encontré con un grupo De teatro Que se llama Zucac En Beirut Líbano En el 2007 Y a partir de aquí Nace una relación De afecto Y de amistad Muy fuerte Y lo que me sorprende Es viniendo los dos De un mismo ámbito Como es el teatro Yo también vengo Del teatro Encontrar otra gente Que le daba la vuelta A la idea formal Del teatro Como lugar solamente De representación Y utilizarlo Como una herramienta Y no solamente Como herramienta Sino como una vía Para abrir Otras maneras De dialogar Con la comunidad local Con gente Que esté en ciertas Circunstancias En aquel momento Estamos hablando De 2006 Fue el bombardeo Del Líbano Y por Israel Estamos hablando De ciertos momentos Bastante complejos Que siguen siéndolo Por otro lado Y entonces Para mí Ver a esta gente Que en aquel momento Está claro Son ya 10 años Con sus pocos años Trabajando de una manera Colectiva Con una idea Muy clara De que Era romper Con varias cuestiones De cómo hacer Como la mayoría De la gente Hacía Buscando El salir del país Buscar otros lugares En Europa Proponerse Sino quedarse allá Y de alguna manera Poner en cuestión Lo que fue la guerra Civil En Líbano Situando otras preguntas En su propia generación Pues bueno Esto Me ha llevado siempre A reflexionar En qué manera Pues sí Cierto Digamos Prácticas culturales Artísticas Pueden abrir Otras vías Otras puertas De diálogo Y sobre todo Hacer entender Que Personas Comprometidas Con lo que están haciendo También No pasa Por lo formal Sino por la manera Como inciden En su propia vida Y la vida de los demás Aquello que están haciendo Y bueno Aquí me llevo al South Med Sí El South Med Pues es una cuestión Que para mí Es entre comillas De gestión profesional Profesional en sentido Porque también Tengo otras capacidades Que me permitan Hacer este trabajo Entre ellas Cosas también Cuestiones muy administrativas Pero sí que Me he encontrado Con personas de frente En todos los países Del norte del Mediterráneo O del norte Perdón Del norte de De África En este caso O del sur del Mediterráneo Como queríamos llamarlo Que están buscando Estas vías Claro que Las cuestiones Son siempre Hasta donde Uno con este tipo De trabajo Busca lo formal Y por lo tanto Solamente busca Que esto se transforme En algo que pueda Tener una relevancia Casi diría Instantánea O gente que incide En vías Que son Trazos de vida Y es ahí donde Yo creo que Hay cuestiones Que cultura Puede hacer De otra manera A menos Es lo que Yo me he ido encontrando Realmente Bueno Mi experiencia En cuanto a Gestión Y Digamos Intercambio De proyectos Culturales Entre Riberas Del Mediterráneo Es Muy pequeño Prácticamente Nulo Diríamos Con el Proyecto Que hicimos Así Autónomo Para el MACBA De RUA De Visiones Sería Con Germán Machirón Que está aquí Podría ser Casi la única Acepción En general He sentido Una cierta Alergia O sea Con dos cosas Un Respeto Un enorme A los proyectos Que existen Porque es muy difícil Y tiene Un factor De necesidad Muy grande También Y a la vez Una cierta Alergia Sobre todo Todo aquello Que pasa Por instituciones Digamos O por ejemplo Institutos Institutos De Cervantes Instituto Alemán Instituto Instituto Franceses Donde me han parecido La creación En estos países De pequeños Guetos Elitistas Y A pesar de la ilusión Por ejemplo De poder enseñar mis trabajos O ayudar a enseñar Algunos otros trabajos No me he sentido Cómodo Es una cuestión Casi personal Y también Me he dado cuenta De que Por esta vía Normalmente Tendemos a Contactar Desde Europa Con reflejos De Europa En estos países Más que con estos países Realmente Aquí entramos Ya para Un tema Muy concreto El tema Intercambio cultural La primera cuestión Que tenemos que plantearnos Es qué es lo que es cultura Porque Europa Exporta Una noción de cultura Una noción de cultura Separada de la vida Separada del trabajo Separada muchas veces De la comunidad Y esto es Muy grave Digamos Muy grave Y a la vez muy normal Porque también es nuestra situación Es nuestra historia Esta especie de Concepción De El mundo como un escenario A la italiana Como una cosa escénica Pero claro Si vamos a un intercambio Si se va a un intercambio De la mente cultural Lo primero que tiene que entrar En cuestión Es las nociones De cultura Y darnos cuenta De que muchas veces En otras culturas En otras sociedades Lo que nosotros llamamos Cultura No tiene un reflejo Más que en el reflejo Que puede provocar Pues la expansión Paracolonial De lo que se llama El primer mundo Mientras Que lo que no consideramos Cultura Es decir Todo el mundo De lo cotidiano De la música tradicional De los rituales Etcétera Que es donde Realmente existe Con fuerza la cultura Ya es absolutamente considerada No considerada O considerada como folclor Es en folclor No es arte Entonces esto es muy grave Porque yo creo Que en cualquier intercambio Tiene que haber La capacidad Y el valor De admitir La completa transformación Cuando se encuentran Hidrógeno y oxígeno No es que se reparta En el mundo Es que crean Un tercer elemento Que es agua Entonces ¿Quién está dispuesto A dejar de ser oxígeno Dejar ese hidrógeno Y pasar a otro Pero hay elementos Donde la gente Dentro de esto Que estás diciendo Está buscando este oxígeno Como si fuera agua De manantial Que la cual beber Lo que pasa Que también hay muchos lugares Donde esto es invisible O no se puede De alguna manera permear Y te voy a poner un ejemplo Por ejemplo Hay un proyecto En el cual hemos estado trabajando Y en el cual También han recibido Un mínimo de fondos En los cuales La persona Que lleva a cabo Un trabajo con mujeres Y es ella De Palestina Muy cerca del norte De Palestina Está trabajando De la manera De recuperar Ciertos cantos Que se hacían En el momento De la siembra Y donde también Hay una parte de esto Que está siendo Completamente borrado Del mapa Por lo que es También la ocupación Del territorio palestino Por parte de Israel Y lo que ella pretende Es que Estas voces No se pierdan Y que por lo tanto También Incluso después De la idea Era recuperarlo Y lo han recuperado Y luego formar Un grupo De mujeres jóvenes Que puedan volver A cantar estos cantos Pero ya de una manera Más pública A través de Volver a transmitir esto Que forma parte Digamos De una memoria Yo creo que esto Ahí es donde Hay posibilidades Siempre de abrir diálogo Sin que esto se convierta En algo Completamente cerrado Y formal Como aquí entendemos En Europa Que esto después es como Ay qué bonito Vamos a hacer una gira O cómo exportarlo O vamos a un festival Sino que se vuelve parte De la comunidad Y hasta donde llegue Llegará Y yo he encontrado A través del trabajo Que hemos hecho Que ha habido mucha gente He tomado fuerza Para volverse a plantear Cómo hacer Para que lo que están haciendo Al menos Se pueda transmitir De alguna manera Si se llama cultura Lo que yo encuentro Es que hay muchas veces Esta necesidad De poder expresar Hacer posible Que algo Se pueda comunicar Más allá De lo que puede ser El momento De un diálogo Pues no sé Cómo podemos estar aquí Si no Y no sé Yo creo que Yo estoy de acuerdo Que todo esto Y a mí lo que Me ha interesado más Es Y perdón la interrupción Ha sido Sobre todo Esta manera De abrir Posibilidades De trabajar sur-sur Donde lo que tú dices Lo que se hace Es abrir Unos fondos Que en principio Es verdad Detrás de esto Hay una Unión Europea Que también piensa De otra manera Cómo recuperar todo esto Pero bueno Tampoco lo saben hacer La verdad es que no Y me lo he encontrado También muy claro Y por otro lado Es hacer que esto No se termine Solamente con que hay Unos fondos Y que esto sirve Para subvencionar Entre comillas Sino para que esto También sea un elemento Que permita A la gente Empezar otra vez A trabajar Elementos que les puedan interesar Y no sé A mí lo que Siempre me pregunto Y claro Hasta dónde llegas Y para mí Lo más básico Es nunca quedarse Solamente en decir Cultura Sí cultura aquí Y lo resto allá Sino cultura Bueno Pero es parte de algo más Que forma parte De la comunidad O de la sociedad O que podemos identificar De otra manera Bueno no sé Esto es como No creo realmente Que sean cosas Como que se Que se resten Quiere decir Que no es una Que lo que tú Ahora comentas No creo que Arreste el otro Creo que es algo que No no al contrario No no Al contrario No no Yo estoy de acuerdo Que Pienso que O sea por ejemplo El propio hecho De que O sea las relaciones Digamos que se están dando Entre países del norte Y del sur Llevan muchos siglos Digamos El Claro que queda muy matizada También por todo El periodo colonial El 18-19 Principios del 20 Pero bueno La realidad es la realidad Quiere decir que Ha habido transformaciones Muy grandes En todos esos países Entonces ha habido gente Que ha empezado a pensar En cultura En unos términos Parecidos a los nuestros Es decir Separados Bastante de la vida Y entonces Esta gente existe Y es verdad Que tienen Muchos problemas Para poder Digamos No solo comunicarse Hacia afuera Sino muchas veces Encajarse en su propio país Entonces Creo que este intercambio Aquí tiene un sentido Y es muy bueno Lo que a mí me llama La atención Por ejemplo Es que cuando se plantea Un intercambio cultural Y esto no lo digo Por proyectos Como los vuestros De nuevo Soy muy claro Son periodos que tengo Mucho respeto Hay otros Son los que no tengo Tanto respeto Por ejemplo Vamos a poner un ejemplo Esos son los míos Nombres Y apellidos Por ejemplo Una mentalidad Que hace lo siguiente Que hace que Cuando haya Una idea De crear un intercambio Se invita Pues a un profesor Yo que sé Semiótica comparada De la universidad De Dakar O de ¿Me entiendes? O de Prácticas artísticas De no sé qué Del Cairo Para decir algo Etcétera Pero se ignora A todo el sur Que está aquí O sea En nuestras ciudades Hay muchísimo saber Que ya ha llegado Pero muchísimo Y es ignorado Completamente O sea Es un saber Que además Ha logrado cruzar Unas barreras increíbles Que está Enraizado popularmente Que entiende La cultura Relacionada con la curación La música Relacionada con la curación Que está ligado Que no está separado Y están en nuestras ciudades Han llegado Y han pasado además Muchos dolores Para poder llegar Y están completamente ignorados Esta era un poco La función de Arroa Con Germán Precisamente Era esta Es decir Oye Como estamos hablando Siempre de un doctor En no sé qué De no sé dónde Un pintor Un artista Mediático LGTB Etcétera De no sé dónde Y estamos ignorando La realidad Que están en nuestras ciudades Esta es la realidad Aquí también Y es algo que también Yo por ejemplo No me interesa Es decir No me interesa La realidad De la gente Que entiende cultura Solamente como algo Que está separado De la comunidad Y aquí está pasando En cada momento Desde el CCCB Hasta el MACBA Hasta donde queramos Vamos a poner los nombres Y normalmente Lo pequeño Se revela en sí mismo Solamente en pequeños Contextos En los cuales Es verdad Se acerca de otra manera La gente a escuchar Y a participar Entonces La cuestión es ver Donde en el sur Por ejemplo Del Mediterráneo Cuando trabajas Sur-sur Te encuentras también Con gente Que está buscando No este referente europeo Sino están buscando Otros referentes Y eso es lo que yo Creo que es muy válido Y entonces A mí me encantaría Que estos puentes Que se están trazando Fueran reales Y no solamente El del sur Que busca Llegar a Europa Porque también Es el único referente Que uno tiene allá Para poder entender Como artista O como ni siquiera artista Sino como alguien Que quiere vivir De una profesión Que le interesa Seguir desarrollando Ya puede ser Historiador O arqueólogo Y me he dado cuenta Que ha pasado al revés Yo me he encontrado Gente que estaba formada En Francia O en otros lugares europeos Que son del sur Y que se han devuelto Que empiezan a volver Y que se empiezan a implicar Y yo lo veo así Me ha sorprendido Porque es otra generación La que está ahora abriendo Gente que tiene veintipocos No llegan a treinta Y están buscando otra manera Que Europa no es el referente Esto Bueno hay un cambio Yo creo Bueno podría haber un cambio ¿Cuál es el referente? Sus propios países Sus propios países Gente que está allá Su propia comunidad Que abren espacios diferentes Donde la gente se relaciona De otra manera Que a mí me ha sorprendido Porque también me han dado a mí Otras maneras de entenderme En lo que estoy haciendo Y me ha interesado Bueno no me ha interesado Me he sentido comprometido También Sí bueno No sé Claro Yo lo que siento O sea lo que me resuena un poco Es que Es como una cuestión Entre buscar En algo que Podría ser ajeno O sea que tenemos que cruzar El Mediterráneo Como para encontrarlo Sin esa idea De excavar un poco Que es como la relación Que puede tener Europa A veces con Con lo otro El otro Que es como lo que recojo De Abuelí Y recojo como Lo que dices Tony Como de De la necesidad También de la cultura Como espacios De De donde beber En lugares En lugares Donde es como más Digamos Han sido Cercenados De alguna manera Donde hay que volver A construir Y hay que volver A rehacer Un poco A mí me resuena mucho También lo que dices Sobre como Como encontrar Esos saberes Metropolitanos O saberes Tradicionales De En la ciudad ¿No? A través de la migración O de las inmigraciones Entonces tengo un apunte sonoro A ver Si me dicen De donde De donde es Hay premios Si sabemos Gracias Gracias San Cugat Que eso Parece mucho Al video Que proyectaste El domingo En OVNI ¿No? De la Gemalefna ¿Dónde es? ¿Ah? ¿El premio? Pero yo creo que sí Que puede haber personas Que quieran intervenir De otra manera Que solamente recogiendo Un premio Yo quería decir Una cosa Por eso también Para que nos demos cuenta Un poco de lo que significa También esto El otro día Estábamos Precisamente En el espacio De OVNI ¿Cuántos estudios que estaban? Y estaba con Un amigo Con Mortal Afal Que es de Senegal ¿No? Y estábamos Mirando el espacio vacío ¿No? Antes Porque él nos estaba También como ayudando ¿No? Y estábamos los dos Encallados Mirando el espacio Con las alfombras Los cojines Especie De espacio muy abierto Así Estos mirando Y me dice Está bonito ¿No? Y digo Sí Sí Estaba vacío Digo Sí Y dice Digo Sería bonito aquí Que hicieseis algo Porque él es de una comunidad Que son los Baifal Dice Oh sí Sí Sería precioso Sería muy bonito Dice Pero claro Digo Difícil Dice Sí Digo Dice Claro No puedo decir Que es religioso Que el encuentro Haces un encuentro religioso Y digo No, no Religioso No Dice Mejor que diga cultural Digo Sí Cultural Cultural Digo Religioso No No, no Religioso Cultural Sí Cultural Sí Esto implica algo Muy grande Es decir Él entendía Porque lo había probado Que no iba a obtener nunca La obtención De un espacio Que dice un espacio físico Dice un espacio incluso De los que estamos creando Simplemente porque lo que hacía No corresponde A lo que nosotros entendemos Por la etiqueta Así bastante estrecha A veces De cultura Y que en cambio Si lograba ponerlo Como cultura Sería Si era religioso Que quedaba absolutamente fuera Pero es que ellos No tienen esta separación No hay esta separación No nos puede gustar O no podemos gustar Pero no existe Entonces Aquí hay un marco Muy grande Igualmente Podríamos decir En vida religiosa Otro Otro aspecto De la vida ¿No? Sí Es como lo que decía ¿Cómo se dice? Se llama Este filósofo rumano Mircea El día de lo sagrado Y lo profano ¿No? Como esa diferencia Entre lo sagrado Y lo profano Está muy marcada En Occidente ¿No? Y el paso De lo sagrado Y lo profano Casi que son los espacios ¿No? Entonces Como que los museos Podrían ser nuestros espacios Un poco sagrados Y cuando entendemos Que hay otros espacios Que son sagrados todavía O que donde eso se mezcla O se confunde Como que hay Una especie como De desentendimiento Y tiene que ver Con lo Que es con la cultura Claro, yo creo que aquí es muy importante O sea Realmente Escuchar ¿No? Escuchar No proyectar Porque proyectamos Con mucha facilidad En las normas Que ya ponemos En las bases De los proyectos Que abrimos A otros países ¿No? Que se entienden Ya de entrada Como países Desfavorecidos ¿No? Entonces nosotros abrimos ¿No? Y ofrecemos Una serie de posibilidades ¿No? Que tener muy en cuenta En toda la forma En que lo hacemos En todas las bases Porque si no Estamos ya Marcando El juego De una forma muy fuerte ¿No? Y claro A ver O sea No podemos olvidar Unos cuantos siglos De la historia de Europa Ni podemos olvidar La cantidad de alambradas Y muertes Que hay en el Mediterráneo Que sonata Como tan bonito O sea El Mediterráneo Había sido una plaza Había sido un agora Pero es un muro Entonces parece como Que la cultura Es la buena Y es la que salta Esto con enorme facilidad Y crea puentes y tal Bueno, sí A veces Pero también trabaja En la parte de crear muros O también trabaja En la parte colonial La cultura forma parte De la colonización De otros espacios No podemos creer Que es como Ay, que bonita y tal ¿No? Es forma Forma parte Y es lamentable Pero es así Ocupa Igual que el turismo ¿No? Allá donde no puede llegar El ejército Para transformar Una zona Llega el turismo Y lo transforma radicalmente Porque transforma Las relaciones económicas Las transforma de base Destruye los tejidos El artesano Que existe Se acaba convirtiendo En una especie De aparador Un falso artesano Porque ya el que le viene A comprar No es su vecino Sino es un señor Que viene Tiene mucha prisa Y se va Y si las zandales Se les estropean Al cabo de una semana No le van a venir A reclamar Y con la cultura Pasa algo parecido También Entonces Esto tenemos que tenerlo Porque yo Es una cosa Que me sorprende Porque nunca se habla Nunca se habla Del peligro En que caemos en esto No quiere decir Que esta sea la voluntad De los proyectos Que hacemos No, por favor ¿No? Pero a veces Puede ser parte De nuestra inconsciencia Y a veces A veces tenemos conciencia Y logramos Crear puentes ¿No? Y es muy importante Pero el otro Tiene que estar allí ¿No? Porque si no Yo quisiera volver A esto de espacio cultural Y estas cosas A ver Para mí Hay una diferencia Muy diferente Hay una diferencia importante Entre el espacio Y el lugar El lugar que habitamos El lugar que también De alguna manera Transcurrimos nuestra vida O nuestra cotidianidad Y Y a mí Esta cuestión del espacio Como espacio cultural Me lleva a una abstracción Siempre de lo que es En realidad Lo que me rodea Cómo yo me relaciono En qué manera Es ese contexto En el que vivo Y el espacio Es algo que empieza A abrir una especie De lugar En el cual todos Podríamos De alguna manera Entre comillas Pasar Convivir Habitar Pero que no tomamos No formamos parte De él A nivel Nos podemos apropiar Pero no formamos parte Es decir Todo es válido Es un poco Como decías tú El turismo Llega a un lugar Pa, pa, pa Pero es que el problema No es tanto esto solamente Sino es cómo en realidad Hay gente que también En diferentes partes A través de proyectos Entre comillas culturales Que no son proyectos Sino que ya empezan A formar parte De un trabajo que hacen Y que desarrollan Están buscando También comprometerse Con cuestiones básicas Como qué hace el turismo En qué manera llega Cómo hay una gentrificación También de ciudades Y es verdad En cada lugar En todo el norte de África Pero también En todo el sur De la costa De Europa Y así va a ser Y se sigue extendiendo Es un fenómeno Global Con esto no estoy diciendo Ay, no se puede hacer nada Sí, hay mucha gente Haciendo un trabajo Constantemente En lugares muy diferentes Y si adopta Una forma cultural Bueno, esos son los nombres Que ponemos Pero yo creo que hay gente Que se compromete Más allá de lo cultural Y que lo toman Como un momento De decir Bueno, estamos aquí Estamos trabajando Estamos buscando No diálogos Sino entrar en contacto Con comunidades Con personas que están ahí Comprometidas Y salvar al menos Lugares donde Nosotros nos reconocemos Como propios Estos lugares que yo habito Y a través de lo que yo habito Hay una memoria Y no un espacio Solamente de encuentro Esto para mí Es muy diferente Lo espacial Y los lugares De los cuales formamos parte Por ejemplo Esos espacios que habitamos Es para entender Bueno, por ejemplo Un barrio determinado En el cual tú estás viviendo Y tienes ganas De seguir manteniendo Una cierta, digamos Unas dinámicas En la manera como te relacionas Con tu Con la gente Que te lleva Y bueno Donde pueden pasar Personas también Que pueden ser inmigrantes O que están allá Y como esta gente También forma parte de esto Y esto suma Va sumando En lugar de restando Que es lo que pasa Cada vez más Con este sentido De la globalización Cada vez nos resta más Nos expulsa Nos lleva afuera No, es muy Superinteresante Estoy un poco también Como creo que Como el público Pues escuchando Y aprendiendo También Y creo que Bueno Vosotros ya lleváis Como una larga trayectoria Y quizás podéis Podéis apuntar Algunas posibles herramientas Algunas posibles acciones Que podríamos Implementar Para saltar esta barrera No solo física Que son las fronteras Y que nos Bueno Que están Separando A la gente En el Mediterráneo Pero Sino también Internamente En las ciudades Como decía Abueli El desconocimiento Del otro Que al final No es otro Sino que es alguien Que comparte Lugar Y que puede Compartir muchísimo Bueno En nuestras ciudades Para mí sería esto Empezar a dar Espacios Y a luchar Porque Estas comunidades Tengan espacios Como ellos desean tenerlos Y como ellos entiendan Lo que es Su ámbito Digamos De creación O de expresión O lo que sea Más allá de los nombres Entonces es muy importante Empezar a escuchar Todo este saber Que existe Y crear espacios Para que puedan existir A través de las radios A través de De los encuentros ¿No? Empezar a aprender Es que es un problema De aprender Porque realmente Yo aquí solo puedo poner Mi experiencia personal Mi experiencia directa Es decir Un momento en que Empiezas Con una serie de conceptos Y vas viendo Que en el intercambio Se van deshaciendo Y van variando Completamente Hay una mutación completa O sea En mi caso Realmente O sea La única Personal Mis limitaciones Es realmente De venir otra cosa Del punto de partida ¿No? O sea Realmente Es un proceso De transformación ¿No? Porque De transformación Pero una transformación Que de hecho No es exótica Porque yo creo Que no tiene nada que ver Con lo exótico Porque de hecho Yo creo que es La nuestra propia cultura La que se va volviendo Exótica Respecto a sí misma ¿No? Porque su variación Y su estado de reset Casi constante En este upgrade Update Y todo esto Solo con estas palabras Ya se ha dicho todo Borra sus propias raíces Entonces muchas veces Es que es increíble Estás En estos contactos Con otras culturas Recuperamos No lo extraño Sino Lo familiar Olvidado Y esto es muy importante Este En el encuentro Con los supuestos otros Somos nosotros Que nos reencontramos ¿No? Los otros Y esto es Es muy básico Muy bonito Esto por lo que respecta A nuestras ciudades Y respecto Afuera Bueno Claro evitar Digamos El turismo cultural ¿No? No me refiero Al turismo de ir a ver Los monumentos Sino el turismo Del artista cultural ¿No? Que ahora una semana aquí Ahora dos semanas allá Ahora me voy a Al Bienal de Nigeria Ahora voy aquí Que más o menos Todos lo habremos hecho De una forma u otra Y que tiene Algunos elementos interesantes Pero también tiene Elementos De 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 prolongación De fronteras De una forma u otra Porque Si no hay Una transformación Si no hay Una abertura humana Yo estoy hablando A nivel humano A nivel anímico Muy importante Con nosotros Viaja una frontera Y la alargamos Hasta allá Ahora la frontera Ahora ya está En el centro De la frontera Y ha pasado Por ejemplo En Marrakech La frontera ya ha pasado La plaza ya no es La plaza ya está A este lado De la frontera ¿No? Claro que se va creando Realidades Que no se puede ser Esencialista Que las realidades Están en constante movimiento Y que aquí ha ido Logar No con las esencias Sino con lo que ocurre Si esto también Claro Y aquí ya tenéis Un papel muy importante ¿No? La gente que estáis trabajando En esto Pero yo creo que Lo olvidar Lo otro Es muy grave Porque nuestra cultura Está en un callejón Sin salida Está cortada De la sociedad Está cortada De la gente Está cortada De la curación Está cortada De muchas cosas ¿No? Y el pensamiento crítico También ha ido a parar Un callejón Sin salida Muchas veces ¿Qué sucede? Estamos necesitados Es que somos nosotros Los que estamos necesitados Entonces olvidando esto Somos nosotros Los que nos olvidamos Somos nosotros Los que caemos En un olvido profundo Y a la que nos descuidamos Propagamos este olvido Y lo proponemos A los demás Como progreso ¿No? Es delicado ¿No? Y a la vez Es muy bonito ¿No? Por eso tengo mucho respeto Porque es que es muy delicado Todos los trabajos Que se hacen ¿No? Pero yo tendría en cuenta esto ¿No? Bueno, yo quisiera hablar De una cuestión de empoderamiento Es decir, yo creo que está muy bien Tony, lo que estás diciendo Pero no hay que olvidar Que también hay gente Que vive en estos lugares Que podrían ser Porque para mí Esto de los espacios Ya lo he dicho Un espacio es un lugar de tránsito Que puede estar muy bien Y se puede definirlo De muchas maneras Pero el lugar donde uno habita Es el lugar donde a veces No es que se hace invisible Sino que es donde Siempre hay el momento De apartarlo Como que sí Es interesante Pero vamos a hacer algo más ¿No? Esto es la visión siempre De hay que llevar Una cuestión económica Tiene que tener otro tipo De valores Tiene que también tener Otro tipo de visibilidad Etcétera Entonces ¿Cómo hacer que Un cierto modo De que la gente Pueda empoderarse De lo que es propio Propio De verdad Y de que lo lleve Así como aquí La gente va Y lleva su frontera Hacia allá Cómo allá Y que para mí Y que para mí es interesante Están comunicando Egipto Egipto es un país Egipto es un país que ha tenido Una historia reciente Muy grave ¿No? Sí, pero yo no veo El reflejo de esta gravedad En, digamos Se sigue trabajando con Egipto Desde el nivel financiero Que dices Pero también desde el nivel cultural A veces como si no hubiese pasado nada En Egipto ha habido Un golpe tan brutal Como pudo haber Contra Allende Contra Allende Estoy de acuerdo O sea, cantidad O sea, muerto Cantidad de muertos Cantidad de gente En las cárceles Violaciones de niños De mujeres En las cárceles En las comisarías O sea, una matanza En la plaza de ¿No? De la Gemma al Rabia Se calcula entre 1.800 3.000 personas Y sigue habiendo Un intercambio financiero Siguen visitándolos Hasta el rey de España Creo que estuvo Siguen estando todos los políticos No preguntan nadie Por la gente en la cárcel Siguen yendo También proyectos culturales Siguen yendo hasta artistas Y que lo encuentro bien ¿No? Pero no se habla de esto Tú imagínate Que esto en la época Del franquismo más duro Tenemos una serie De gente viniendo De Suecia Que venían ¿No? Pero yo creo que los suecos Incluso tenían una actitud Diferente cuando vinieron En la época del Franco Aquí ¿No? Vino Foucault También aquí ¿No? Y su actitud Fou muy diferente ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Ah, ¿sabes qué pasa? Que ellos son religiosos Cagasties Lo que decía Mortala Este amigo mío senegalés Dice No, no se puede decir religiosos Se tiene que decir cultural Digo, sí, tala Di cultural Mejor Aparte de religión No crees que hay también Una relación con el poder O sea, esta historia de economía ¿No? Porque hay una cultura La de aquí Que va ligadísima Al producto A esta historia de vender Si no hay nada que vender Mal vamos Y ahí quizá hay Pienso yo Es mi opinión Entre una cultura Que me estáis planteando Que yo desconozco Por ejemplo África Desconozco completamente Pero Esta historia de cultura Como vida O la cultura Como producto Como manera de exportar Una serie de Sí, sí Esto está en la base Hay una historia de poder Y hay una historia económica Que la otra No La otra es una expresión De una manera de ser Ya sea Además Si además es religiosa O hay una parte religiosa Que además Se contrapone A la del occidente Mal vamos Sí, sí Agradezco a Jordi Su intervención Porque Nos quedan diez minutos Sí Hemos hablado bastante Sin saberlo Es pronto, ¿no? Bueno, hemos empezado Hemos empezado A las siete y media Muchas gracias Sí, pero vamos a abrir Una oportunidad Queremos empezar a abrir Sí, a calentar esas voces Perdón A escuchar esas voces Si a alguien le resuena Algo que haya agarrado Una idea Y Germán Bueno, yo quizás Simplemente un par de comentarios A raíz de todo lo que se ha expuesto ¿No? Yo por supuesto Comparto Todo lo que ha Ha comentado Tony Abu Sobre todo Quizás en el En ese tema ¿No? De que el circuito del arte Y de la cultura contemporánea Lo que hace hoy en día Es legitimar ciertos discursos Y al mismo tiempo Denegar otros saberes Y la paradoja Más grande Es que hace todo esto Dentro de lo que llama El discurso del otro ¿No? O sea que Al fin y al cabo El discurso del otro ¿Quién es el otro? ¿Y quién selecciona el otro? ¿Quién define el otro? El otro termina siendo Lo que comentaba Tony El profesor de Dakar O el profesor del Cairo Que en cierta manera Replica Los saberes Construidos Desde Occidente ¿No? Entonces Eso también es un tema Y luego Lo que comentabas tú Xavi al principio ¿No? Si el arte O la cultura Pueden tener Ese efecto transformador De la sociedad A mi manera de ver Por supuesto El arte es Es político Pero puede tener Ese efecto Siempre y cuando Consiga tener Y mantener Su independencia Su autonomía Su transversalidad Su capacidad De abrir visiones Su capacidad De abrir otra dimensión Si no el arte Ya no es político Sino que es política Es simplemente Un mensaje De la política Y se transforma En otro instrumento De los mensajes De los grupos políticos O de los grupos financieros Entonces Es un territorio Lleno de obstáculos ¿No? Pues nada Simplemente Eso Dos comentarios Gracias Germán Porque bueno Estoy también de acuerdo Con lo que comentas Y también se podría hacer Esta diferencia ¿No? Entre el uso De la cultura Desde una institución Que tiene fines Realmente políticos Esto sí que vehicula Una visión De su prioridad ¿No? Una visión Muy paternalista Sobre la región Y lo que pretende Es un poco Colonizar De una forma dulce O más Bien percibida Desde fuera ¿No? Y bueno Conocemos todos Los ejemplos En los casos De las revoluciones Tanto en Túnez Como en Egipto Que eso se ha producido Y ha sido así Y ha sido la forma De acceder ¿No? Habría esta capacidad ¿No? Perdona De transformación Está clara Que la tiene ¿No? Lo que pasa es que Esta capacidad De transformación Puede ser para bien O para mal Es transformación Aquí es muy interesante Por ejemplo Leer epistemologías Del sur De Boaventura de Santos ¿No? De Sursa de Santos Epistemologías del sur Es básico Y para los que no No estemos O no están tanto En libros Yo creo que pensar En una cosa tan básica Pensar en este intercambio Que somos nosotros Los necesitados también Esto cambia mucho Entrar a este punto De humildad Respecto al intercambio Es fundamental Creo porque Evita Bueno Bueno, desconozco bastante lo que estáis hablando, pero el hecho de… la palabra que me ha más impresionado aquí es hacer. Yo estoy muy influenciado por todas las misiones taoístas y tal, y creo que para poder influir fuera hay que empezar en el no hacer. En el Wu Wei, es decir, es hacer no haciendo. Hacer no haciendo es no programando, no planificando. Esos son procesos lineales. Entonces, todos caemos en la trampa del tiempo lineal, todos oprimidos, opresores, buenos, malos, tal. Entonces, romper con ese proceso es un proceso subjetivo, de dentro a fuera, y eso sí que puede transformar la sociedad, pero es un proceso que cada individuo tiene que hacer, ya sea de Senegal, de Estados Unidos, quiero decir, como ser humano. Es fundamental. El punto de la subjetividad. Es decir, no la objetividad es maya, es la ilusión. Solo a través de la subjetividad realmente tenemos esa capacidad de transmutación del mundo. Pero eso ya es una condición subjetiva de cada uno. ¿Y cuáles son los parásitos que impiden que realmente podamos funcionar a nivel de transformar la sociedad? Hay unos parásitos mentales, que son odio, avaricia, celos, codicia. Bueno, los cristianos dicen los siete pecados capitales y todas estas cosas. Entonces, Oriente, bueno, Oriente o las tradiciones no religiosas, de sabiduría, no religiosas. Para mí hay sabiduría y religión. Creo que la religión está al servicio del poder y del sistema. Habrá casos como todo, ¿no? Entonces, esa transformación a través de eso nos ha dado las técnicas para eliminar estos parásitos. Ya me da igual que sea chamanismo, que sea budismo, que sea sufismo. Quiero decir, cada uno tiene que montarse el cóctel. Yo creo que me ha fascinado es la globalización. Se habla de economía, pero aquí en Barcelona están todos. Están los chamanes, están los sufis, están todas las tradiciones o linajes de sabiduría. Entonces, cada uno tiene que realmente en un momento dado hacer su cóctel, como digo yo. Con tanta técnica, yo soy una persona, soy musulmán. Pero musulmán, si podíamos decir, de una manera abierta, open, si quieres, hasta heterodoxo, ¿no? Pero me enriquezco con la práctica del dícar, pero también me enriquezco con la meditación budista o con el yoga. Quiero decir que tenemos una capacidad increíble. Yo, cuando empezamos en los años 70 en España, pues imagínate ser vegetariano, hacer una verdad que era tremenda, ¿no? Entonces, quiero decir que yo creo que se vive un momento muy interesante de globalización de los linajes de sabiduría. Y que es a través del proceso interior que realmente sí que podemos tener un impacto en la sociedad. Y que cada uno tiene que hacer su propia revolución, ¿no? Nada, muchas gracias. ¿Había el... ¿Lupe? ¿Lupe? Un poquito. No, no tienes que hablar mucho rato, tampoco, ¿no? Bueno, pues acepta lo inaceptable. Bueno, te lo cogemos, venga. No, no, no. Habla tu mano. Es que me da miedo. Tienes una foto. Bueno, mira, aprovecho que está aquí el micro. Sí, bueno, a mí me resonaba ahora mucho toda... A mí hay palabras que a veces me enganchan, ¿no? Y hoy me ha enganchado la palabra transformación. Y que veo que ha empezado con tu pregunta, ¿no? Si la cultura era capaz de transformar algo. Y nos ha dado... Disfruto mucho de esos momentos en los que una pregunta te vuelve como una lanza y te interpela directamente a ti. Y ha sido Toni, ¿no? Toni Serra, que nos ha preguntado hasta qué punto en este diálogo estamos abiertos a esa posible transformación, ¿no? Así como reflexión que me llevo a casita hoy aquí, guardadita. Y también en relación con la intervención de Toni, también esta idea de entre espacios, lugares... A mí me venía... Me resonaba ahí cuando las cosas se formalizan y se cierran, ¿no? Y ya quedan como algo estanco e inerte, ¿no? Y esta necesidad de... Y creo que aquí enlazaba también con alguna idea que has lanzado tú, Toni Serra, de la conexión entre cultura y vida, ¿no? Y que estamos condenados a que se esté dando esa desaperación que me parece súper crítica. Tomó la palabra y creo que ya podemos dar por abierto este programa. Y continuar entonces en la transformación. Yo tengo que fijarlo, pero será una fijación no muy fija. Para que se siga transformando en sus oídos después. Entonces, quiero nada, quiero agradecer. Si quieres despedir tú, Xavi, está en tus manos o en tu boca. Muchas gracias, Violeta. Gracias. Bueno, no quería despedir sin agradecer de nuevo a los Tonys. A Nicole, a Guali por haber aceptado. Y a todos los participantes también. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.